¿Sí, diga? Sí, señorita, mi nombre es Sandra Rodríguez, del almacén de ropa Cuatro Cuadros. La estamos llamando para saber si quiere nuestro nuevo catálogo de ropa y accesorios a crédito. Ah, pues mire, señorita, justo estoy de compras, pero ya tengo créditos en todas partes. Muchas gracias. Sí, señorita, lo sabemos. Lo que sucede es que en nuestro almacén de ropa Cuatro Cuadros, en nuestro segundo aniversario, queremos obsequiarle bonos que usted podrá cambiar en efectivo aquí y en Miami. ¿Y dónde lo puedo reclamar? Bien, señorita, lo puede reclamar mañana, a partir de las 9 de la mañana en Centro Plaza. ¿Sería tan amable de tomar la dirección y el código de la llamada? La tenemos ubicada, señor. Esperamos órdenes para detener a la señorita. Se encuentra ubicada en el centro comercial del norte y al parecer va escoltada por un hombre. Muy bien, agente. Ahora preste atención. Yo lo que quiero es que busque el momento oportuno, preciso para capturarla. No haya afán. Y tenga cuidado con el guardaespalda que seguramente está armado, ¿ok? ¿Quiere refuerzo, señor? No, no es necesario. Lo que sí quiero saber es si ya ubicaron a Catalina en Pereira. Agente Urquía, ya encontramos a Jessica. Espéreme un segundo que me traen noticias. Cuénteme. Señor, ya nos dieron la orden para llenar los bienes de Morón. ¿Procedamos? Sí. Aló. Oh, por aquí todo está perfecto. Hemos estado merodeando la zona y... Mire, precisamente aquí está la casa de Catalina, pero solamente ahí está la mamá. Sí, sí, solo es cuestión de tiempo porque ya nos llamaron y nos avisaron que Catalina acababa de llegar al terminal de transporte. Así que en cualquier momento aparece por acá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las chicas que damos amor, joyas, dinero y regalos. Las chicas que damos amor, joyas, dinero y regalos. Las chicas que damos amor, joyas, dinero y regalos. Las chicas que damos amor. 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 para proceder a abrirla. Listo. Vamos a levantar este acta y que sus hombres procedan. Señores. Cardona. ¿Qué pasa, Titi? ¿Usted no cree que... es tan malo que le estamos haciendo al viejo morón, hermano? ¿Es que acaso hay otra opción o qué? Sí, pero... el viejo se portó bien y era el patrón, hermano. Sí, lo sé. Pero está por medio de mi familia, mi mujer y mis hijos. ¿Es verdad? Titi. ¿Y usted por qué lo hace? Si usted no tiene familia, no tiene señora, no tiene hijos. Pero tengo mamá. ¿Sabe qué, hermano? Yo no me perdonaría en la vida que mi vieja se muriera y no estar en el último minuto con ella. La mamá es la mamá, hermano. Mi vieja. Mi vieja. ¡Gracias! Sin celos no hay paraíso